A todas y todos Acá estamos de vuelta Debe ser los gorilas, debe ser Que andarán por allí Debe ser los gorilas, debe ser Que andarán por aquí Bueno, volvimos a de esto No se habla en los 88.7 en Radio de la Cundida Y como todos los jueves Tenemos al doctor César de Intimiglas Que nos va a hablar de qué es el paraíso Hoy vamos a hablar de los Comités Barriales de Emergencia Que son una herramienta de participación Popular novedosa y que ha demostrado Ser sumamente exitosa ¿Cómo se instrumentó eso? ¿Cómo fue? Contanos un poco la historia Bueno, yo remontaría Me remontaría al comienzo del siglo Cuando aparecieron otras expresiones populares Espontáneas Como las asambleas barriales Después aparecieron los cortos de ruta Las marchas de silencio Es decir, hay una cantidad de mecanismos Que el pueblo se ingenia para poner en funcionamiento Cuando la democracia no le da la respuesta en tiempo y forma Esto de los comités barriales de emergencia Nace cuando comienza la pandemia La primera reunión se realiza En CAMET Norte En los últimos días de marzo Del 2020 Y inmediatamente A pesar del distanciamiento físico Que tiene que existir A pesar de todos los recaudos Los compañeros de los barrios Se siguieron reuniendo Después aparecieron con un centro En el sur Otro en el sudoeste Finalmente hubo cuatro grandes centros de distribución Que se organizaron para distribuir principalmente alimentos Pero después ante la problemática existente en los barrios La falta de la ausencia del Estado También comenzaron a tratar cuestiones de violencia de género Y de violencia institucional Es decir, los comités barriales de emergencia Desde nuestro punto de vista Deberían tener alguna consagración de tipo legislativo Un reconocimiento Debería sacársele el aditamento de emergencia Para hacer simplemente comités barriales Porque demostraron tener una eficacia Que no la pudo equiparar Ni el gobierno municipal Ni el provincial Es decir, el pueblo naturalmente se reunió Y resolvió primero el problema de alimentos Después atacó las cuestiones de violencia de género Cuestiones de violencia institucional Y en poco tiempo hubo más de 500 compañeros De los distintos barrios Trabajando y siguen trabajando todavía En estos comités barriales Pero yo hace una referencia A la crisis del comienzo del siglo Porque Estas herramientas aparecen ante una necesidad Cuando el Estado Con su funcionamiento Corporativo, burocrático, lento No da respuesta La gente se organiza y encuentra la respuesta Entonces, esto lo que no hace Sino abonar nuestra posición permanente De que debemos marchar hacia una democracia participativa Debemos consagrar legalmente herramientas De participación ciudadana Porque si no lo hacemos, bueno Vamos a seguir con aquellas herramientas Que espontáneamente se producen Y que muchas veces termina en cuestiones de violencia Como son los piquetes Los cortes de ruta Las marchas del silencio Nosotros tuvimos marchas Por el tema del género De una cantidad de participación extraordinaria Tuvimos la marcha del 2x1 Pero todas esas herramientas Aparecieron ante la ausencia del Estado Un Estado que tiene otro tiempo Que tiene otra velocidad de respuesta Que no es la que necesita el pueblo De manera que nosotros Pensamos que Dado que estamos atravesando todavía la pandemia Felizmente ya están llegando las vacunas Con lo cual Sobre todo los que tenemos mayor edad Vamos a estar seguramente inmunizados En corto plazo Pensamos que Es el momento de poner el acento en esta herramienta Buscar que nuestros concejales Justamente en alguna forma de Norma Que le dé categoría legal permanente Así como tiene De repente La banca 25 Que es una ordenanza Por las audiencias públicas Que si bien no A mi gusto No reflejan La necesidad concreta Porque en general Son audiencias públicas Informativas Y no vinculantes Bueno, por lo menos Es un lugar para expresarse Yo creo que debería encontrarse La forma de que los comités barriales Dejen de llamarse de emergencia Se institucionalicen Y permitan la participación De las mismas organizaciones Que lo fundaron Que no son más que los dirigentes barriales Cáritas Las iglesias Los clubes Las sociedades de fomento Los movimientos sociales Todas las instituciones estatales del barrio Los centros de salud Se transformaron Naturalmente En lugares de reunión Para distribución de alimentos De manera que Si no hubiera sido Por esta Conducta espontánea De movilización popular Seguramente La situación Hubiera sido Mucho más grave Porque El problema alimentario Durante la pandemia Dejaba a mucha gente Fuera del sitio productivo Y por ende La posibilidad De conseguir No lo quería interrumpir Pero César ¿Se presentó algún expediente En el Consejo Liberante Para tratar De alguna manera De No sé Institucionalizar Los comités barriales? ¿Se hizo algo En ese aspecto? No Desconozco Creo que no Creo que no Por eso digo Que A ver Tenemos que Tal vez Desde los mismos lugares Donde se generó Este espacio De participación Plantear un debate Interno Para que Se Le encuentre Forma De proyecto De ordenanza A esta herramienta Yo Estoy convencido Y esto lo vinculo Con el tema Que tratamos La semana pasada De la necesidad De que esta municipalidad Tenga un gobierno Autónomo Tenga posibilidad De tener su propia Carta orgánica Su propia Constitución local Que Incluya Entre las herramientas De participación Ciudadana No solamente Las que ya están Que decíamos Que son las audiencias Públicas Y la La banca 25 Y que incluya También El referéndum La consulta popular Y los comités Barriales Es decir Tenemos que Legislar Y evidentemente Los tiempos Y la agenda Digamos Del debate Político No va A la misma Velocidad Que las necesidades Populares De manera que Yo creo Que lo que tenemos Que hacer Es presionar A nuestros Representantes Llevándoles propuestas Porque lo que se trata Es de sentarse A pensar A escribir A debatir Seguramente Hay muchas ideas Muy ricas Dando vuelta En todo este espacio De participación Y yo creo Que tenemos Que plasmar Hacer un proyecto Y presionar Para que nuestros Representantes En el Consejo Deliberante Presente En un proyecto De ordenanza Que consagre La Generalización De esta De esta Fíndula Esto suele No ser fácil Porque en la medida Que se Otorga poder Que alguien No tiene poder Alguien Está resignándolo ¿No es cierto? De manera que No tenemos que ser Inocentes Y saber Que estamos Con ese tema Es decir Tenemos que Buscar un espacio De participación Popular Que de alguna manera Empiece a generar En que nos representan Una presión Y una Una molestia Para llamarlo De manera simpática Para que Digamos La agenda Que se trate En los lugares En donde se debaten Los programas No sea realmente La agenda Que interesa A los vecinos De los barrios Más Desprotegidos Y no una agenda Empuesta Desde otro lado Una pregunta Vos hablabas Del tema Comida ¿No? Es decir ¿Cómo ¿Cómo se nutren Los comités De comida? Bueno En este caso Lo que hubo Fue la recepción De donaciones Primero de aportes Aportes de provincia Aportes de municipio Y también aportes De empresas privadas Básicamente Fue una demostración De organización popular Esto no se hubiera Podido completar Solamente montado La burocracia De los estados Constitucional Donde Donde hubo Cierto desmadre De la autoridad pública De seguridad En muchas situaciones Bueno Estos comités barriales Deberán Empezar a manejarse Con una mirada Nosotros llamamos Barrio-céntrica Este es un neologismo Pero creo que se entiende El significado Tenemos que poner El centro en el barrio No en el centro De la ciudad Cuando digo Barrio-céntrica Digo Que cada barrio Tiene que tener Su propia ¿Cómo podemos llamarlo? Su propio Planteo de necesidad Es decir No es lo mismo La necesidad De un vecino De Plaza Mitre O del barrio Constitución Constitución Que la de un vecino De un barrio Autódromo O de cualquier barrio Alejado del centro Que no tiene servicios Luego Golf Etcétera Entonces claramente Esos son los sectores Que tienen que Tener un espacio De poder Para poder Equilibrar Esta situación De desigualdad Y nosotros comentábamos Hay un índice Académico Que sirve Que es el índice De Chile Que marca La brecha Que hay entre Pobreza y riqueza Y como esto Se traduce Muchas veces En situaciones De violencia Y será la paradoja De países muy ricos Como Estados Unidos Pero que tienen Una gran brecha Entre los que tienen Riqueza Y los que no tienen Suelen tener Más situaciones De violencia Que países Como Portugal Que no es tan rico Como Estados Unidos Pero donde la brecha Los que más ganan Y los que menos ganan Es mucho menor Digamos que Si logramos Equilibrar Vamos a estar En el camino correcto Si no Vamos a hacer Como funciona Porque vamos a tener Ordenanzas Reuniones Debates Pero la verdad Que No se van a Relujar Soluciones Concretas Para los vecinos De carne y hueso De los gobernadores A mi me preocupa Eso porque En algún momento Se producen Asclusiones Es decir No hay que ser Muy inteligentes Para darse cuenta De que si no se organizaba De esta manera La destrucción de alimentos La gente De alguna forma Hubiera tenido que Procurársela Y seguramente Hubiera sido Bastante más violento Yo creo que Todo esto Tiende a buscar El equilibrio Y básicamente A encontrar Herramientas Que tiendan A justamente A disminuir Ese brecha Que hay entre Los pobres Y los ricos Claro Si yo me quedo Con el detalle Ese que dijiste César De la relación Pobreza y riqueza Y violencia Realmente interesante Porque Por ahí no se mide Muy bien Es decir País rico No pasa nada Porque acá Muchas veces Se habla De los países nórdicos Que te dicen No porque Holanda O Noruega Creo que cerrar las cárceles Porque dice Que no había delincuentes Pero creo que No tiene mucha comparación Con la Argentina O con los países Del sector Sur No, por lo pronto No tienen los índices De pobreza Y de indigencia Que tenemos nosotros Es decir Acá hay que resolver En principio Las situaciones De indigencia Y de extrema pobreza Que además Han sido Potenciadas Digamos Por la pandemia Y a partir de ahí Es buscar Algún mecanismo De equilibrio Que precisamente Contribuya A una mejor distribución De la riqueza En definitiva De eso se trata Es una sociedad Una sociedad Una sociedad más equitativa Sin duda Julio No sé ¿Querías preguntarle algo A César? No, no Simplemente Un comentario No más Lamentablemente En este país Donde por ejemplo No podemos poner Todavía en vigencia El impuesto Que se ha llamado Impuesto a la riqueza ¿No? Lo que está costando Poner Que algunos No sé Creo que son 10.000 O más 10.000 O más Personas Que son muy Muy ricas Pues pongan No sé Unos centavos Digamos En comparación A la riqueza Que tiene Para apagiar De alguna manera La situación De los demás ¿No? Así que Yo considero Es realmente Desde el punto de vista Operativo Muy difícil Porque ahí es donde Nosotros Tropezamos Con el poder real El otro día Comentamos un poco También lo de La procedencia De un banco municipal La verdad Es que mientras No se modifique La ley Entidad financiera Que es de la época De Virela No vamos a tener Posibilidades De tener autonomía Financiera Ni bancos Que hagan Del ahorro público Le den el ahorro público Un destino social De manera que Como esas cosas Son difíciles de lograr Y yo creo que Es más fácil Lograr soluciones A nivel De donde estamos viviendo De nuestro territorio A nivel De lo municipal Y además Puede ser ejemplo Después Porque lo que ocurre En Mar del Plata Por las características De nuestra ciudad Siempre tiene rebote A nivel nacional Yo insisto No soy muy pretencioso Pero creo que Tenemos que tomar Una línea de trabajo En el sentido De buscar Que estas herramientas Que aparecen Cuando hay situaciones No hay crisis Se establecen Se establecen De manera permanente Para que Contribuya A la transformación Permanente De la ciudad Si no Van a seguir Siendo Bueno Sitaciones Como Se denomina De emergencia Comité barrial De emergencia No Creo que Tenemos que sacar De la emergencia De dejar El comité barrial Y dar De funcionamiento Permanente La última pregunta César ¿Cuántos centros hay? ¿Cómo? ¿Cuántos centros barriales Digamos? Son más de 40 Rubén Son más de 40 Han funcionado Los vecinos Le han puesto el cuerpo Algunos Contrajeron Coronavirus Y murieron Es decir Ha sido una tarea Realmente Heroica La que han hecho Estos vecinos Y yo creo que No debe ser olvidado Esto Yo creo que debe Mantenerse Permanente Este funcionamiento Porque además Nos muestra Esa posibilidad De trabajar En el asociativismo En serio Es decir Juntar A la iglesia evangélica Con Caritas Con el club de barrio Con la sociedad De fomento Con el movimiento social Es decir Todos aquellos Que están Con algún grado De responsabilidad Y de representatividad Participaban en esta situación Y el resultado Ha sido muy bueno Entonces Creo que Lo que hay que hacer Es tomar nota De lo que se hizo Tratar de darle En el cuadro legal Y en eso Podríamos comprometernos A hacer un borrador Y empezar a instalarlo El tema Como tema de debate Porque si no lo hacemos Seguramente No va a venir De otro lado La iniciativa Ah, no Segura Eso es seguro Eso es seguro Gracias Es Alan Te esperamos Te esperamos a jueves No, al contrario Gracias a ustedes Gracias Hasta el jueves Nosotros nunca prometimos Lo que no realizamos De ahí el famoso Letrero de la Argentina Perón cumple Nosotros gobernamos Con la verdad Y la política Que hacíamos Era una política De honestidad Eso Que es justo El que mejor Y más rápidamente Lo ha comprendido Es el pueblo No